Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo un videito de cómo hacer la punta almendra con tip. Para esto yo voy a cortar con mis tijeritas mi tip para darle una figura que sea más rápido de limar, chicas. Este tip, pues de verdad que es de mucha ayuda, chicas, ayuda a limar un poquito más rápido. Lo que voy a hacer aquí es estar limando mi tip. Quiero que vean cómo yo le empiezo a redondear la lima en la punta. Vean cómo lo hago para darle esa punta, pues, redonda, chicas. Esa punta almendra. Así quedó mi tip ya limado. Ahora voy a aplicar una perlita en la unión del tip y la uña natural. La voy a llevar de lado a lado dando pequeños toquecitos y barriendo, chicas. Voy a aplicar una perlita en el área de cutícula, chicas. La voy a llevar muy bien a los laterales con el cuerpo del pincel y llevarlo hacia la zona de cutícula. Apliqué una perlita en punta, chicas. Igual la llevo muy bien de lado a lado, llevándola hacia la punta y comienzo a barrer. Aquí apliqué una mini perlita en zona de cutícula, chicas, porque ahí me faltó. Así que yo la apliqué, la llevo de lado a lado igual, tratando de no tocar piel, chicas. Acuérdense que en zona de cutícula es muy importante eso. Ahora sí, chicas, voy a empezar a limar. Quiero que vean cómo pongo yo mi lima, chicas, cómo empiezo a limar. Llegando hacia la punta, chicas, van con movimientos redonditos para darle esa figura. Ahora, igual empiezo a limar mi otro lateral, chicas. Y en la punta el limado ya va diferente, que va dándole una forma redonda. Chicas, una cosita, no se las voy a olvidar. Seguirme en mi Instagram, se lo voy a dejar en la cajita de descripciones para que vayan para allá. Les dejo aquí arribita la foto de cómo me tienen que entregar esta práctica, chicas. Ahora sí, yo empiezo a limar lo que son mis faldones, chicas. Recuerden que es algo también importante. Ahora voy a empezar a sellar mi cutícula. Chicas, recuerden que es para un solo lado, no derecha, izquierda, arriba, abajo. No, chicas, para un solo lado. Recuerden sellar, chicas, súper, súper bien esa cutícula. No queremos desprendimiento, chicas. Ahora sí, yo paso rápidamente a limar la superficie de mi uña, chicas. Y así es como quedó mi uñita ya limada, chicas. Voy a pasar mi lima spongy y voy a limpiar con Synergy White. Voy a aplicar mi base, chicas, de la marca Musa. Muy bien aplicada y curó la lámpara por 30 segundos. Yo voy a aplicar un gel, chicas. Igual, la primera capa, muy bien sellado todo, chicas. Aquí yo ya curé y metí la lámpara por 30 segundos. Apliqué mi segunda capa, chicas. Ahora sí, aplico mi top de la marca Musa. Y listo, chicas. Esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos hasta el próximo. Chao. 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 Gracias.